Música Maravina me llegó por el campo desconocido Llegó el olvido, todo llegó Y acá que llevo ya aquí, y dormí por la frontera La oración era mi compañero Y ahora quiero recordar a la posadio posparo En aquel rango, blanco y azul Música Y su boca hasta me alumbra, mi duela De lumbra estaré o mi luz Y no te acuerdas Y donde está cuar un voz Y su nombre me servidor Y me alejará de aquí Cuando cante el gallo azul Y acá me olvidará Y no te acuerdas Y ya no te acuerdas Y no te acuerdas Y yo te acuerdas Y no te acuerdas Y su humilde servidor Y no te acuerdas Cuando cante el gallo azul Y acá me olvidará Y que no vea más la luz Y eso ya jugué Muchísimas gracias gente Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchísimas gracias gente. Gracias. Gracias.